El coronavirus está dejando récords históricos de desempleo. En el mundo, cerca de 400 millones de personas se quedaron sin trabajo. Solo en América Latina la propagación del COVID deja un total de 41 millones de personas desocupadas, según un balance de la Organización Internacional del Trabajo. Y es que a los 26 millones de personas que ya se encontraban sin trabajo antes de la emergencia en esta región, se han sumado otras 15 millones más que perdieron sus empleos durante los meses de cuarentena. Y si nos concentramos en el Perú, la situación es igual de crítica, pues según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo en la capital se han perdido 2.690.000 empleos. En este estudio que recogió información de los meses de abril, mayo y junio, concluyen que, en la actualidad, hay 427.400 personas buscando trabajo. De toda esa gente que busca una forma honesta de ganarse en la vida, 236.900 son hombres y 190.400 mujeres. Para estas personas buscar un nuevo trabajo es una misión titánica, sobre todo en un contexto donde lo que hacen las empresas es recortar personal debido a la crisis o, en el peor de los casos, simplemente cerrar, como anunció hoy la empresa de transporte Soyuz. Mediante un comunicado, la compañía informó que no pudieron reponerse a la crisis ocasionada por la pandemia ni ante la competencia que genera el transporte informal. Los interesados acercarse a nuestra empresa para concluir todas las relaciones comerciales y laborales que estén pendientes. Esto va a ocasionar que todos los trabajadores de la empresa queden en el aire. Quizás los más jóvenes puedan reinsertarse al mercado laboral, pero esa misma suerte no tendrán quienes superen los 45 años. Todo es sin trabajo, hermano, todo es sin trabajo, porque esta pandemia nos ha dejado a todos así, como dicen, que obviamente calato. Yo pertenezco a una realidad de desempleo que estamos inmersos, yo creo que millones en Lima y creo a nivel nacional. Es el caso de este hombre que trabajaba en construcción civil. Durante la cuarentena tuvo que parar y cuando quiso regresar, le dijeron que por su edad no le estaba permitido. Ahora se gana la vida solo con cachuelos eventuales. Yo sí, porque físicamente me siento aptos, entre físico y optimista, no tengo por qué tirar de esponja. Fugazmente a veces hago trabajo de ambulante, a veces encuentro libros eventuales, claro. Así como a este señor le sucede a muchos compatriotas. Al respecto, las cifras son claras. Según el INEI, la población económicamente activa mayor de 45 años disminuyó en 46.3% durante los tres meses de cuarentena. Eso quiere decir que hubo 1.267.300 nuevos desempleados mayores de 45 años. Definitivamente, pese a que cada semana se reactivan nuevas actividades económicas, aún estamos lejos de una verdadera normalidad, pues hay una cantidad considerable de personas que no han recuperado sus empleos. Para muchos de ellos, sobre todo si son mayores de 45 años o más, va a ser el doble de complicado reinsertarse al mercado laboral.